NAD, ¿en qué alimento se encuentra? Hoy te voy a hablar sobre el NAD, o también llamado, NMN, y su papel en el antienvejecimiento, y sobre los alimentos ricos en NAD. En la búsqueda de mantener una salud óptima, y retardar el proceso de envejecimiento, cada vez, se presta más atención a los compuestos que pueden influir positivamente en nuestro organismo. Uno de esos compuestos es el NAD, nicotinamida de ninarinucleótido, una coenzima esencial para el metabolismo energético, y el envejecimiento celular. En este artículo, exploraremos los beneficios del NAD para el antienvejecimiento, y destacaremos los alimentos que son ricos en este valioso compuesto. El papel del NAD, en el antienvejecimiento. El NAD, desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la salud, y la juventud celular. A medida que envejecemos, los niveles de NAD, en nuestro cuerpo, tienden a disminuir, lo que puede afectar negativamente nuestra salud, y acelerar el envejecimiento. Sin embargo, se ha descubierto, que aumentar los niveles de NAD, puede tener varios beneficios de antienvejecimiento. Veamos algunos de ellos. 1. Activación de las hirtuinas. Las hirtuinas, son enzimas que regulan varios procesos celulares, incluida la reparación del ADN, y la longevidad. El NAD, es un cofactor necesario para la actividad de las hirtuinas, lo que significa que niveles adecuados de NAD, son esenciales para su correcto funcionamiento. 2. Protección del ADN. El NAD, participa en la reparación del ADN dañado, lo que es fundamental para prevenir mutaciones, y preservar la integridad genética. Mantener niveles adecuados de NAD, puede ayudar a proteger el ADN contra el estrés oxidativo, y otros factores que contribuyen al envejecimiento. 3. Estimulación de la producción de energía, el NAD, desempeña un papel crucial en el metabolismo energético celular, facilitando la generación de ATP, la principal fuente de energía para nuestras células. Al aumentar los niveles de NAD, se promueve una mayor producción de energía, lo que puede tener efectos positivos en la vitalidad, y la función celular. 4. Apoyo a la función mitocondrial. Las mitocondrias son las centrales energéticas de nuestras células, y desempeñan un papel clave en el envejecimiento. El NAD, es necesario para el correcto funcionamiento de las mitocondrias, ayudando a mantener su función óptima, y protegiéndolas contra el estrés oxidativo. A continuación te voy a contar que alimentos son ricos en NAD. Aunque el NAD, no se encuentra directamente en los alimentos, es posible obtenerlo a través de la ingesta de ciertos alimentos ricos en los precursores necesarios para su síntesis. Estos son algunos de los alimentos que contienen componentes esenciales para la producción de NAD. 1. La carne, en particular la carne de res, y el pollo, es rica en aminoácidos como el triptófano y el aspartato, que son necesarios para la síntesis de NAD. 2. Pescados y mariscos, los pescados grasos como el salmón, el atún, las sardinas y los camarones son excelentes fuentes de proteínas y ácidos grasos omega 3. Estos ácidos grasos esenciales pueden ayudar en la síntesis de NAD, ya que contienen aminoácidos y nutrientes necesarios para su producción. El salmón, en particular, es rico en triptófano y ácidos grasos omega 3, que son precursores importantes para la producción de NAD. Además, los mariscos como las sardinas y los camarones también pueden proporcionar cantidades significativas de aminoácidos esenciales, incluido el triptófano. Estos alimentos no solo son sabrosos, sino que también ofrecen beneficios adicionales para la salud cardiovascular debido a su contenido de ácidos grasos omega 3. 3. Al incluir pescados y mariscos en tu dieta, puedes obtener nutrientes clave para la síntesis de NAD, y promover una función celular óptima. 3. Sardinas son excelentes fuentes de proteínas y aminoácidos, como el triptófano y el aspartato, que contribuyen a la producción de NAD. 4. Aves de corral, el pollo y el pavo son fuentes de proteínas magras, y contienen aminoácidos esenciales que son precursores del NAD. 5. Huevos. Los huevos son una excelente fuente de proteínas de alta calidad y contienen aminoácidos esenciales, como el triptófano y la acisteína, que son importantes para la síntesis de NAD. 6. Productos lácteos. La leche, el queso y el yogur son ricos en proteínas, y pueden contener cantidades significativas de aminoácidos que se utilizan en la síntesis de NAD. 7. Legumbres y frijoles, las legumbres, como los garbanzos, las lentejas y los frijoles, son fuentes de proteínas vegetales y pueden contener aminoácidos necesarios para la producción de NAD. 8. Frutos secos y semillas, algunos frutos secos y semillas, como las nueces, las almendras y las semillas de girasol, son ricos en aminoácidos que se utilizan en la síntesis de NAD. 9. Vegetales de hoja verde, las espinacas, la col rizada, la acelga y otras verduras de hoja verde son ricas en nutrientes, y contienen cantidades modestas de aminoácidos esenciales para la producción de NAD. Es importante destacar que la ingesta de estos alimentos proporciona los precursores necesarios para la síntesis de NAD en el organismo. Sin embargo, la cantidad exacta de NAD que se produce, y se utiliza, puede variar según la genética individual, el estado de salud y otros factores. Además, las formas de cocinar y procesar los alimentos, también pueden afectar la disponibilidad de los nutrientes necesarios para la síntesis de NAD. En conclusión. El NAD desempeña un papel fundamental en el anti-envejecimiento y la salud celular. Mantener niveles adecuados de NAD, puede ofrecer beneficios significativos para ralentizar el proceso de envejecimiento y promover la salud en general. Aunque el NAD, no se encuentra directamente en los alimentos, una dieta equilibrada que incluye alimentos ricos en proteínas, como la carne, los pescados, los huevos, los lácteos y las legumbres, puede proporcionar los aminoácidos necesarios para la síntesis de NAD en el organismo. Es importante tener en cuenta, que la consulta con un profesional de la salud o un nutricionista, puede brindar orientación individualizada sobre las necesidades nutricionales, y el uso de suplementos de NAD, en caso de ser necesario. Espero que le saques el máximo rendimiento a esta información. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho ya, y me des un like al vídeo si te ha parecido interesante. Esto me ayuda, para poder seguir haciendo vídeos como este. También puedes dejar tu opinión sobre lo que piensas de esto, abajo en los comentarios, y comparte el vídeo con tus amigos y familiares. Adiós y hasta el próximo vídeo. Adiós y hasta el próximo vídeo.